Esta es una imagen satelital del tráfico de barcos. Los puntos rojos son tanqueros y súper tanqueros. Bordean nuestra isla, pero ninguno se acerca a costa cubana. Eso se llama bloqueo. La carencia de combustibles que vivimos hoy en Cuba tiene culpables claros. Y es que el bloqueo vive una nueva fase desde abril de 2019. En esa fecha, la Casa Blanca apostó por impedir por todos los medios la llegada al país de los combustibles necesarios para la economía y el desarrollo social. Desde entonces hasta hoy, ¿qué ha pasado? El viernes 5 de abril, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, dio a conocer sanciones contra buques de la petrolera estatal venezolana PDVSA y compañías navieras de Grecia y Liberia por participar en los envíos de petróleo venezolano hacia Cuba. Entre las propiedades blanqueadas estuvieron 34 barcos utilizados por PDVSA y el tanquero de espina Andriagna de la compañía Balito Bay Shivenin, asentada en Monrovia, Liberia. En redes sociales, personeros de la Casa Blanca, como el secretario asistente de Estado para el hemisferio occidental Michael Kozak y el senador Marco Rubio, se regocijaron de las medidas o intentaron amedrentar a terceros. El 12 de abril, la OFAC incluyó en la lista de sancionados a la compañía italiana PB Tankers por haber contratado su tanquero Silver Point para trasladar combustibles de Venezuela a Cuba. La OFAC extendió la medida a los seis barcos de esta naviera y también afectó otras tres compañías liberianas. El 10 de mayo se impusieron medidas contra Monsoon Navigation con sede en Islas Marshall, propietarios registrados del petrolero Ocean Elegance y a otra compañía liberiana. Estas facilitaron entregas de crudo y productos petroleros de Venezuela a Cuba a principios de 2019. El 3 de julio, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra la empresa cubana Cuba Metales por su continua importación de combustibles venezolanos. Ese mismo día el Departamento del Tesoro retiró de su lista negra a PB Tankers por haber puesto fin al contrato de su tanquero Silver Point con Cuba Metales. Han pasado cinco meses desde que comenzó este feroz asedio a cualquier tanquero que intenta acercarse a Cuba, pero como otras tantas veces en que el imperio ha intentado doblegarnos, los cubanos respondemos a la altura de nuestra gloriosa historia.